Muy bien, estimados amigos, estamos de regreso, ya son las once de la mañana con treinta y dos minutos, once con treinta y dos, reiteramos para todos nuestros amigos que hasta ahora nos están escuchando a través de internet en www.madero.cl para los amigos de Copiapó y Tierra Amarilla, en tanto las localidades del Salvador, Diego Dalmagro, Chañaral, Caldera, Huasco, Freirín y Vallenar, nos pueden escuchar a través de sus señales en el aire. Así es que esa es la aclaración que tenemos que hacer, el viento nos jugó una pero muy mala pasada durante la mañana y por lo tanto lo estamos pasando más o menos nomás los muchachos de la radio, está casi todo cortado en la radio, la televisión, así que mientras tanto estamos acá en los estudios de Madero FM, puesto que queremos saludar a don René Navarro Albiña, abogado, escritor y durante la semana pasada me trajo un libro que se llama Hispano-Catolicidad, breves ensayos para desmontar la leyenda negra. ¿De qué se trata esta leyenda negra? ¿De qué se tratan de repente esas citas al castellano antiguo que vimos en el libro? De eso y más, hablamos con René Navarro que está con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo estás René? Bienvenido, bienvenido a Madero FM, buenos días. Hola Aldo. Si quieres acérquese un poquito más al micrófono. Hola Aldo, muchas gracias por la invitación, un abrazo para ti. Gracias. Y agradecerte la oportunidad de estar en este medio tan importante para la región y entiendo para el norte del país. Naturalmente. Muchísimas gracias. René, vamos a entrar de inmediato en materia porque hay cosas dentro de la iconografía de este libro que llaman poderosamente la atención. Primera cosa, algo que siempre yo he querido que se restablezca en el imaginario del copiapino, es que en la portada del libro, en la parte derecha, está el escudo de la ciudad de Copiapó, que es de color azul y rojo y la cornucopia al medio. Y también aparece lo que podría denominarse como la primera bandera de Chile, que era la bandera imperial. Correcto. Entonces. Un siete, un siete, Don Aldo. De entrada, para usted un siete. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, me gustaría que me explicaras un poco por qué esta iconografía, al momento de empezar a leer el libro, mi querido René. Bien, gracias por fijarte en ese detalle. Sí. Fíjate que no todas las personas tienen esa capacidad de advertir la simbología. Y te cuento que ese es el logo del Instituto de Estudio Hispanoamericano Benito Jerónimo Feijo. Muy bien. Y que tiene esta simbología porque nace desde Copiapó y el objetivo historiográfico es rescatar nuestras raíces. Y por eso el libro se llama Hispano-Catolicidad. La idea es radicalizarnos, en el buen sentido de la palabra, retornar a nuestras raíces. Y dentro de nuestras raíces, sin duda, está el idioma, la religión, la moralidad subyacente. Entonces, como bien tú dices, detrás están las aspas de Borgoña, que representan lo que fue el así llamado Imperio Español, que algunos prefieren llamar Corona Católica. Claro. Y que se extendía desde, en América, desde el Río Bueno, en lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica, en ese momento el Virreinato de Nueva España, actualmente México, o sea, desde la América del Norte hasta el Cabo de Hornos. Solamente en América. Y también en Filipinas, en Italia, etcétera. Entonces, fuimos, fuimos, y me sumo a ese carro, fuimos una potencia civilizadora. Y gracias a ello, en este rato, en este preciso momento, estamos hablando ni más ni menos que en español, en castellano. Así es que... Correcto. No estamos hablando vernáculo, por si acaso. Por supuesto. Y para ello necesitamos que la juventud, sobre todo, esté orgullosa de su idioma. Fíjate que los gringos y los alemanes no distinguen entre ser y estar. Para ellos es una sola palabra. Por ejemplo, en el caso de los gringos, tú vi. Claro, es un infinitivo, más que nada. Correcto. Entonces, nosotros, cualquiera, sin tener doctorado ni nada, distingue entre ser y estar. Entonces, esa potencia filosófica fuerte del castellano, del español, es prudente rescatarla. Es prudente también señalar que en el Quijote de la Mancha está citado Chile, con Alonso Bersilla, entonces con la Araucana. O sea, hay infinidad de temas que pudiéramos estar largo rato en horas de radio, de televisión, y espero que no sea esta la última y tengamos otra posibilidad. No, ten por seguro que esta es la primera. Perfecto. Pero no es la última. Encantadísimo. Y para que vayamos rescatando. Bueno, esas eran las aspas de Borgoña. Y como bien dices tú, la simbología de Copiopó es bien importante porque recoge los colores patrios, ¿cierto? De republicanos, los llamaría mejor, los colores republicanos, que son el azul y el rojo, pero como decías tú, con la cornucopia, que si se fijan bien, también están la bandera y el escudo de Perú. Exactamente. Porque también es importante rescatar que nuestro acervo civilizatorio y cultural guarda relación con nuestras raíces hispánicas, pero también con nuestras raíces de los naturales de esta zona. Si nosotros hacemos una pequeña investigación genealógica nuestra, yo te aseguro que tienes más de un abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que son odiaguitas, y que en definitiva dependían del imperio inca. Entonces, si no somos capaces de rescatar nuestras raíces, es bien difícil que podamos encontrar nuestro sentido. A este mismo respecto, René, y disculpa que me detengan a este punto antes de comenzar a examinar el libro, muchos historiadores postmodernos copiapinos señalan que esta cornucopia podría ser una suerte de símbolo infame, puesto que ellos dicen de que las monedas de oro que salen de la cornucopia serían el tributo que paga el copiapino a una potencia superior, a un imperio. Sí. Entonces, por eso ellos, yo cito a varios, que después te los voy a citar fuera del aire. Sí, mejor, ¿para qué le vamos a hacer propaganda grande? ¿Para qué, cierto? Ellos califican este símbolo como un símbolo infame y que no lo reconocen. Claro, tú rotulas muy bien, Aldo, y te agradezco la precisión técnica que tú tienes en términos filosófico-políticos, porque tú lo llamas postmoderno. Y la postmodernidad se caracteriza por el victimismo, por el llanterío. Entonces, lo que están haciendo es llorar. Claro que sí. Entonces, y son generación de cristal, son gente vieja, pero son... Pensamiento de cristal. Claro, claro. Ahora, la cornucopia, podríamos estar largo rato hablando de ella, pero de lo que yo entiendo, quiere reflejar el origen de Copayapu, ¿vale? De la Copa de Oro. Correcto, y una cornucopia es una Copa de Oro. Como te decía recién, también tiene un arraigambre con nuestra también capital Lima. O sea, nosotros tuvimos... Con la capital de Virreinato, obvio. Correcto. Entonces, lo que significa una cornucopia, que es fácil hoy día, si tú te metes en Google, es la abundancia. Es la abundancia. No es tributar. Correcto, es la abundancia. Y si nosotros nos damos cuenta, claro, en el caso de Chile es más difícil, fíjate, por lo siguiente. Porque como estamos en una zona sísmica, no han quedado vestigios del imperio en esta zona. Por ejemplo, en Santiago no hay construcciones, creo que es la única que queda de la época virreinal, que no colonial, que no corresponde decir colonial, sino que virreinal. Allá voy después, porque hay una frase que me encanta de ti cuando dices que no hay que hablar con el léxico del enemigo. Correcto, por supuesto. Bueno, lo que te quería decir es que como Chile es una zona sísmica... No hay construcciones pre... Que queden, claro. ...pre-secesionistas. Nuevamente, usted, Donaldo, está para sacarse un 7, porque efectivamente lo que vivimos de 1810 para acá no fue una, comillas, independencia, sino que al contrario. Entramos en una dependencia del anglo, del yanqui, del flanchute, etc. Del inglés. Del inglés, en fin. A lo que voy es que el término correcto es la secesión y la guerra civil. En 1810 lo que hubo fue una guerra civil, en donde se enfrentaban españoles chilenos, porque eso éramos, españoles chilenos. Y, lastimosamente, desde 1810 para acá lo que tenemos es un sentimiento de inferioridad. Piensa tú, por ejemplo, si le preguntamos a los que vayan a ver o, en definitiva, puedan revisar esto después. Se han preguntado quién es el rey de Australia, Nueva Zelanda, Canadá. ¿Tú sabes quién es el rey de esos países? El rey de Inglaterra. O sea, el rey de la Gran Bretaña. Correcto. Y uno dice, pero, ¿cómo? ¿Qué son las commonwealth? Esas son las mancomunidades. Correcto. Las mancomunidades. Correcto. Y fíjate que nosotros, todos los, esto, claro, podemos decir, es que estamos hablando de historia, etc. Pero la historia tiene un profundo anclaje en el día de hoy. Piensa que el hecho de que estemos discutiendo una constitución que ya de suyo es un elemento del enemigo también. Bien, porque recordemos que los ingleses no tienen constitución, pero son re buenos para exigirte a ti. Exacto. Entonces, y no creo que esté hablando leceras, porque hasta el día de hoy seguimos con el cuento este de discutir la constitución y que con un papel se va a arreglar todo. Esa es otra cuestión que quizás lo podamos tratar en otra oportunidad. Pero el propósito del libro es de alguna manera invitar a la reflexión, a ser de alguna manera un disparador filosófico para entender cuestiones súper importantes como es el ser. El ser. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Y ese ser tiene una nutrición, llamémoslo así, nuclear, que es nuestra familia. ¿A qué familia pertenecemos? Y no pertenecemos a Latinoamérica, sino que a Hispanoamérica. Si todos los niños chicos les dicen que estás en Latinoamérica, un niño te va a mirar y te va a decir, pero ¿cómo si no hablamos latín? O sea, los niños se dan cuenta. Lo que nosotros hablamos es español, castellano. A ese mismo respecto. Y discúlpame de repente por ser un poquito abogado del diablo, René. No, dale, por favor, así más entretenido. Correcto. Hay profesores de español y de filosofía que dicen que nosotros somos latinoamericanos porque nuestras culturas descienden del antiguo Lazio, que hoy en día es Roma. Claro. Pero eso es ridículo, es ridículo en tanto, si fuera así, entonces Canadá también es Latinoamérica. Porque en Canadá hablan francés. Ah, claro, también. Si fuera por eso Estados Unidos de Norteamérica también sería América Latina porque tienen Capitolio. Ah, y Bélgica también. Correcto. ¿Tienen Capitolio en Estados Unidos? Claro, el Capitolio. Sí, el Capitolio. Y esa palabra de qué origen es? Latino, claro. El Capitolio. Tienen raíces germanas, qué sé yo, pero también latinas. O sea, si nos vamos en esa, todo lo que también llaman erróneamente occidente, porque occidente significa muerte. Oxiso. Oxiso. Todo lo que fue la cristiandad europea desciende del latín y del griego. Entonces, podríamos ser grecoamérica. Si tú me apurás, también podría ser grecoamérica o grecolatinoamérica. Claro, porque somos hijos también de la filosofía griega. Correcto. Pero, ¿cuál es el tema? Que en ese momento, cuando se empieza a injertar, porque es un injerto de la neolengua, porque los progres no actúan hoy día nomás, porque vienen actuando desde siempre. Ya. La neolengua consistía en desespañolizarnos, o sea, en quitarnos nuestra esencia, en emascularnos. Entonces, para que estuviéramos desunidos, inventaron, como por ejemplo, sujetos como Bilbao, chileno también, pero absolutamente progre y espiritista, y no estoy bromeando cuando digo espiritista, o sea, lo que quería este señor espiritista era destruir la base hispano-católica. ¿Y cómo mejor destruir la base hispano-católica que aliándose con potencias extranjeras? ¿Te suena conocido? Aliarse con potencias extranjeras. Naturalmente. Es un horrocrux que carga a Chile desde hace muchísimo tiempo. Porque Napoleón III, a Napoleón III le interesaba hacerse con estos territorios, entonces, para que dejaran de hablar de Hispanoamérica, se le ocurrió el Latinoamérica. A esta hora estamos conversando con René Navarro, escritor, abogado, y hay un detalle que a mí me gusta de este libro, porque hemos comenzado a revisar la hispano-catolicidad, breves ensayos para desmontar la leyenda negra, y ya quiero pasar al tema de la leyenda negra, sobre todo tomando en cuenta que este fin de semana le han puesto tanto nombre al 12 de octubre que ya de repente la gente está medio guarihuanga con tanto nombre, pero eso se lo voy a comentar después. Dice así, Occidente es toxizo, etimológicamente es lugar de muerte en contraposición a Oriente orientado. Creo que no es conveniente seguir hablando de Occidente cuando nos referimos a nuestra cultura y que nosotras que la hispano-católica. Por ello debemos rescatar su terminología correcta, cristiandad. ¿Qué pasa en estos tiempos modernos contra la cristiandad, René? Bueno, no es que pase ahora nomás, pues estos, o sea, en términos teológicos... Hablo de tiempos modernos, desde el tiempo del neoromántico hasta ahora. Claro, o sea, si hacemos un análisis teológico, esto viene desde la manzana, desde la tentación. Sin embargo, en términos historiográficos, pudiéramos tomar como fecha referencial 1517, que también tiene que ver octubre, el 31 de octubre de 1517, el señor Lutero se pasó por el arco del triunfo, todas las prerrogativas que tenían tanto... Así fue. Y como tenía problemas con la concupiscencia y quería acceder carnalmente con las monjas... Claro. Y todo su cuento, y para favorecer a los príncipes alemanes, no se le ocurrió mejor idea, igual que Enrique VIII, ¿cierto? Enrique VIII, que por sus problemas matrimoniales, no se le ocurrió mejor idea que armar una religión nueva. Y así inventaron el anglicanismo. Por ejemplo. Entonces, en 1517 surge... Mira, y aquí nuevamente está la neolengua. Fíjate, la comillas reforma. Fíjate que esa palabra reforma suena bonito, suena mágico. Claro, suena... Entonces tú ves a Lutero y dices, oh, Lutero, un gran reformador. Y lo que fue, fue una revolución propiamente dicha. Y ojo que la palabra revolución también tiene un tinte buenahondista. Si tú dices revolución, así carita feliz. ¿Te has dado cuenta? Sí. Revolución, muy bien. Antirrevolución, muy mal. Mal, pésimo. Entonces, esa neolengua en donde te hacen aparecer lo de ellos virtuoso y lo tuyo, horrendo, feo, anacrónico, rancio... Como lo están haciendo ahora aparecer con la religiosidad actual, que nos están diciendo que poco menos que la gente no se identifica con los valores cristianos, que la gente no se identifica con Dios, que la gente no se identifica con muchas cosas. Pero yo les digo simplemente, cuando me preguntan a mí, simplemente, ¿a quién se encomiendan cuando el avión se les está cayendo? Claro. Claro, ese, digámoslo así, pudiera ser, igual acá en el libro se rescata, un tema, llamémoslo así, interior del fuero interno, perdóname que sea redundante. Sin embargo, mi argumentación en el texto también va a los descreídos. ¿Por qué? Porque tomo como base también a un filósofo español recientemente, o digo, recientemente fallecido, que es Gustavo Bueno, un, comillas, ateo católico. Entonces, no porque él era ateo, iba a denostar la tradición político-cultural, y remarco, político, político-cultural de la hispanocatolicidad. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿es posible estudiar desde el ateísmo, la grandiosidad, voy a ocupar esa palabra, la grandiosidad de nuestras raíces hispanocatólicas? La respuesta es sí. No es necesario que se crea en el fuero interno porque las obras, tú sabes que la religión católica se caracteriza no solo por la fe, que es el fideísmo, sino que es la fe más las obras. Si nosotros vemos las obras de lo que significa un hospital, si tú rastreas la palabra hospital, te vas a encontrar con la religión católica. Hospitales. Los puentes, los hospicios, en fin, la beneficencia, el bono facere, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no somos capaces de rescatar lo nuestro, es medio difícil que nos podamos defender, y defender en todo sentido de la palabra. Por ejemplo, si nos encontramos con un chino, buena onda los chinos, y ahí la cuestión. Pero si el chino te pregunta, ¿y cuánto tiene tu cultura? ¿Tú vas a responder? ¿200 años? Y en términos históricos, eso es ridículo, es un chiste. El chino tiene como 5.000 años de historia. Por eso. Entonces, en la medida que nosotros no seamos capaces de entender que culturalmente esto es relevante, que claro, para aquellos que tienen el don de la fe, enhorabuena, maravilloso, mejor, porque le va a servir para profundizar racional, históricamente su fe. Pero incluso para el que no la tiene, es imposible que pueda ir en contra de la evidencia histórica. Es imposible. A menos que quieran, nuevamente, destruir el dato con relato. ¿Qué pasa el 12 de octubre, mi estimado René? Porque ciertamente el 12 de octubre es una fecha que prácticamente muchos lo han ocupado para discursos reivindicacionistas, donde prácticamente muchos se olvidan del idioma que hablamos. Y hacen reivindicacionismo en español, eso es lo más chistoso. Claro, lo reivindican en español. Yo siempre les pregunto, ¿acaso usted habla en alemán, habla en indostanía, habla en vietnamita, habla en ruso? No, usted habla en español. Correcto. Y por lo tanto, ese discurso reivindicacionista, a mí en lo personal, como castizo que soy, me parece, por lo menos, ridículo. Sí. Y entonces, entramos al día 12 de octubre, cuando hay gentes políticas que dicen, no, deroguemos el feriado del 12 de octubre y démosle el feriado a las regiones. Saben que no pueden hacer eso. Es que nuevamente es dividir para emperar. Correcto. Y tenemos este famoso encuentro entre dos mundos, que de encuentro entre dos mundos me parece, también me parece ridículo, porque se está disponiendo la fecha para que haya conflicto. Tampoco podíamos hablar del descubrimiento de América porque nada fue descubierto, porque ya existía América. Tampoco podíamos hablar del día de la raza porque hay muchas razas que confluyen y hablar de raza sería prácticamente ser racistas y solamente hubo un racista aquí en Chile que escribió este texto infame que se llama Raza Chilena de 1907, que lo leí y me dio mucha risa. Déjame hacerte un paréntesis. Sino más bien, disculpame, quería rescatar el concepto de hispanidad. Correcto. Que de suyo la hispanidad es antirracista. Exacto. Porque ya en la península estaban todos mezclados y llegar a América, más mezclado todavía. Más mezclado todavía, entonces, racismo nada. Somos técnicamente todos mestizos. Exacto. Y la hispanidad es lo, por definición, lo antirracista. Pero no les interesa. No. No les interesa porque lo que les interesa... Y mira, piensa tú que cierto feminismo también se va en contra de la hispanidad y se olvidan de Isabel la Católica. El símbolo, por antonomasia, del poder de las mujeres. Correcto. Entonces, a las finales tú te das cuenta que es el ánimo revolucionario, el ánimo de Lutero. Fíjate que los ingleses llaman a su revolución gloriosa. Entonces, después suma en 1789 la revolución francesa que se enseña hasta el día de hoy como algo maravilloso, como algo bueno, como que de un día para otro despertamos con la libertad, la igualdad y la fraternidad, como que si esos gases que salen de su cuerpo fueran olor a rosas, jazmín. Pero mira, por lo menos yo siempre pienso que la revolución francesa, si bien es cierto, desemarañó el tema del terror de gentes tan odiosas como Robespierre, ellos tuvieron su merecido. Y ese merecido se llamó Napoleón. Entonces, Napoleón acabó con todo ese régimen del terror. Ellos querían algo distinto a la monarquía. Y sin embargo, les llegó Napoleón encima y se acabó el terror y llegó el imperio. Correcto, pero llegó Napoleón igual tomando las banderas revolucionarias. Ese es el punto. Sí, pero finalmente no fue precisamente una revolución porque el hombre creó un imperio. Entonces, de revolución... No, pero yo te lo decía en términos ideológicos. Claro, claro. El liberalismo coló vía Napoleón. O sea, pero en fin, eso lo pudiéramos discutir. Lo podíamos discutir, claro. Sí, claro, no hay ningún problema. Pero mira, yo quiero citarte acá en la página 69, bonito número también. Dice, el decreto del presidente Irigoyen de Argentina del 4 de octubre de 1917. ¿Por qué lo cito? Porque fue la primera vez que se declaró el 12 de octubre como feriado a nivel mundial. Muy bien. En Argentina. Y fíjate lo que dice. Dice, el descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la humanidad a través de los tiempos. Eso es lo importante. Y negarlo es contra la natura. Porque vas a ir contra ti mismo. Negamos nuestra esencia, historia, idioma. Correcto. Y lo otro, los grupos denominados indígenas u originarios, ¿ya? Si nosotros nos preguntamos de qué bando estaban en 1810, yo te aseguro que más del 90% estaba en el bando realista. Porque los separatistas revolucionarios se adjudicaron el nombre de patriotas. O sea, ¿quiere decir eso que nuestros naturales que estaban del lado del rey no eran patriotas? O sea, si tú preguntas y ves y revisas los textos, todos nuestros pueblos originarios pelearon del lado del rey. Y los que estaban montados en la Revolución Dieciochesca eran hijitos de papá. No sé si te suena al día de hoy. Claro que sí. Hijitos de papá. Cuiquitos votados a revolucionarios. Hay otro detalle que a mí me llama la atención y tengo que volver a la iconografía de la primera parte del libro. Estamos hablando de la bandera que también tenía don Pedro de Valdivia. Que es la bandera imperial que la trajo don Pedro de Valdivia. La bandera que hoy actualmente está presente también en la ciudad de Valdivia. Bandera que está ahí en la hermosa ciudad de Valdivia, en la décima región. Y que acá en Copiapó no tenemos nada de Valdivia. No, de hecho no tenemos. No, al contrario. Tenemos una bandera cuyo símbolo fue invertido. Porque si hablan de la estrella constituyente, la estrella constituyente tiene que estar apuntándose abajo y no hacia arriba. Claro. Así lo dijo don Pedro León Gallo, no otro. Pero ese otro tema que podríamos discutir también, sobre todo llegando a las elecciones, porque hay muchos que tomaron ese símbolo y no tienen ni idea para qué sirve. Pero eso es harina de otro costado. Claro. Eso es contingencia. Eso es contingencia. Pero hay un detalle que me preocupa a montones y tiene que ver con la bandera de don Pedro de Valdivia. Y tiene que ver con el nombre de Pedro de Valdivia. Porque hay una parte del libro en que usted habla que el verdadero padre de la patria debería ser Pedro de Valdivia y los demás, como Higgins, Carrera y todos los demás deberían ser padres de la república. ¿Por qué la diferencia, René? O sea, yo creo que, bueno, recién te puse muchos siete, ¿cierto? Ahora te voy a bajar un puntaje. Porque tú dices debería ser. Y no. Es. Las cosas son. Hablo de lo que se impone. Ah, ya, ya. Hablo de lo que se impone como la verdad final. Como relato propagandístico. Relato oficial, sí. Sí, perfecto. A ver. ¿Cuándo nace Chile a la historiografía? A la historia con mayúsculas. Y eso está en la página 73, otro número bonito. Dice, la historia de Chile comienza en el Valle de la Posesión. O sea, en Copiapó. Con el pendón de Castilla en lo alto, Copiapó, 1540. Y también en octubre. Por eso te agradezco que me hayas invitado en este mes. Porque el 26 de octubre, 26, repito, 26 de octubre de 1540, don Pedro de Valdivia tomó posesión del reino de Chile. Ahí nace Chile. Antes de eso, no había Chile en tanto unidad política. Luego te pregunto yo a ti. ¿Quién sino Pedro de Valdivia es el padre de la patria? No estoy hablando de deseos. No, ni siquiera Diego de Almagro. Ni siquiera Diego de Almagro porque si bien Diego de Almagro o Magallanes hicieron avistamientos, no hicieron el acto de toma de posesión. De toma territorial, exacto. Correcto. Y la voluntad de hacerse con. Porque Diego de Almagro rechazó. Ojo que este dicho que dice el ojo de la cara, me cuesta un ojo de la cara, es de Diego de Almagro. Porque cuando le preguntan las autoridades peninsulares que por qué no había seguido para Chile, es que dijo me cuesta un ojo de la cara, es mucho. Oye René, ya nos quedan pocos minutos de entrevista, pero te quiero preguntar algo que tiene que ver prácticamente con la chimuchina. ¿Por qué algunos dicen que somos hijos de los vikingos? Sobre todo yo que tengo una cara de vikingo hermosísima. Soy rubio de ojos azules, tengo unos ojos de vikingo, pero tremendo. Y también por qué dicen que somos hijos de Marco Polo. Ya mira, lo que pasa es que la leyenda negra consiste justamente en ir aportillándote en el vocabulario, en las tradiciones, etc. Hay hechos concretos que son verificables. Lo que te acabo de señalar se puede leer. Naturalmente. Se puede leer. Se puede leer perfectamente cosas que no pueden hacer los ingleses ni los alemanes. Si los ingleses y los alemanes se ponen a leer algo de ellos de 1540, te aseguro que no lo entienden. Porque no tenían gramática. Cuidado. Clarito. Cuidado. Muy bien. Y de hecho el náhuatl, el quechua, el guaraní, tuvieron gramática antes que los ingleses y los alemanes. Gracias a quién. Upsi. Gracias a los curas católicos. Entonces. Tuche. Dicho eso. Dicho eso. No podemos perder de vista lo que estoy tratando de transmitir porque es una cuestión de hechos. No es una cuestión de que se me ocurrió. La República tuvo muchísimos problemas para nacer y para mantenerse. En términos políticos, técnicos, eso se llama eutaxia. En 200 años no lo ha conseguido la eutaxia. Porque hasta el día de hoy seguimos discutiendo nuestro orden institucional. De acuerdo. Y eso no es invento mío. No, estamos claros. René, en este poco tiempo que nos queda, por favor, a tu cámara, invita a la gente a que haga el ensayo, a reflexionar y a leer hispanocatolicidad. De repente me sale un poquito difícil. Hispanocatolicidad. Breves ensayos para desmontar la leyenda negra. Por favor, tu cámara. Sí, mira. En primer lugar, agradecerte, Aldo, por la amabilidad. Y además que has tenido un desempeño, si esto fuera prueba, te ganaste el 7, en serio. Gracias. Y de verdad, invitarles a que los amigos de Copiapó, que puedan comprarlo en las librerías de acá mismo, ya está en la de O'Higgins, en el de Colipi, en San Fernando, etc. Está, pero también está en busca libre, a través de internet, así que facilito. Y pronto vamos a señalar que junto al editorial Río Guatulami, que todo esto es una editorial copiapina. Sí, es una editorial nuestra, de acá de la zona. Correcto. Entonces, para hacer honor a todo lo nuestro, lo verdaderamente nuestro, les invito a reflexionar, a dudar también del relato oficial. Y para que podamos tener aquello que está citado en el Evangelio de Juan. En el principio eran logos, y por eso este trabajo también está hecho desde la lógica y la filosofía. Logos, conocimiento. En contradicciones. Exactamente, mi estimado René. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, amigo mío. Bueno, insisto, esta no es la última vez que vas a estar con nosotros, porque hay muchísimo paño que cortar en términos culturales y en términos identitarios, sobre todas las cosas, sobre todo ante la eminencia de la llegada del 12 de octubre, que insistimos en una fecha que debería revalorizarnos como castizos, y que no debería dividirnos. El 26 también, sobre todo para copiapodo. Y el 26 también, que hoy en día muchos le dicen que es el día de Atacama, pero muchos no tienen ni idea por qué. Entonces, por eso es bueno que hayas llegado y es bueno que hayas venido a conversar con nosotros. Gracias, René, por acompañarnos y será hasta la próxima. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muy bien. Y nosotros hacemos una breve pausa. Aquí en nuestro espacio Madero en Casa para toda la región. Siga nuestra sintonía y no nos dejen.